Hola, ¿qué tal estáis amigos? De antemano os voy a pedir perdón por mi voz que la tengo tomada por una gripe que estoy pasando. Lo prometido es deuda. Vamos con los pronósticos de Sagitario para Junio. A vosotros los Sagitarios en el mes de Junio os va a suponer algunos desafíos mentales ya que Mercurio en Géminis va a estar enfrentándote continuamente. Lejos de ser algo negativo te va a servir para que empatices con tu entorno y no te empeñes en buscar respuestas trascendentales a todo. Este mes vas a estar muy inspirado y con una fuerza inusual para emprender lo que quieras. Con Marte en Aries tendrás energía de sobra. Pero si hay un acontecimiento clave para ti será el que se te presente el día 14 de junio con la luna llena en tu signo. Será una oportunidad de catarsis. Es importante entonces que te desprendas de todo lo que ya no te sirve y empieces un periodo nuevo que podrás concretar cuando el sol entre en Leo a finales del próximo mes. Esta luna llena podrá concederte un deseo. Algo que estabas deseando desde hace mucho tiempo podría estar a punto de ocurrir. Durante este mes hay influjos muy beneficiosos planetarios que te van a permitir durante este transcurso del mes para lograr éxitos para trabajar en sociedad con otras personas. Podría tratarse de uniones comerciales o intelectuales. En ambos casos te dará muchísimas satisfacciones. No tendrás mayor problema para establecerlas dado que Sagitario sabe muy bien cómo seleccionar y elegir lo mejor. Tratarás con mucha gente para alcanzar el éxito a través de esas vías necesarias para ti. Destacarás también en emprendimientos de carácter humanitario. En el amor bueno pues parejas enamorados pasarán momentos gratos siempre y cuando respetéis la forma de pensar y de sentir de vuestras respectivas parejas. Hay que hacer un esfuerzo para decir lo que se piensa y conciliar puntos de vista opuestos. Mejor irá en materias eróticas ya que este periodo augura una muy buena intimidad. Los Sagitarios solteros estarán muy ocupados con sus actividades cotidianas y muy poco concentrados en el amor por lo que las relaciones nuevas que puedan surgir serán de carácter pasajero lo que por supuesto no te va a impedir pasártelo bien. En el trabajo yo diría que lentamente y paso a paso no vais a ganar un gran cosa si os apresuráis o queréis presionar a tus superiores con alguna reclamación. Aprovechar los primeros días si queréis avanzar porque luego todo se va a ir trabando. Asimismo cuida tu puesto de trabajo poniendo en él lo mejor de ti mismo ya que tu rendimiento estará sujeto a evaluación. Es un mes para tener paciencia también habrá que pedir a quienes trabajen por cuenta propia esta misma paciencia. Para los que trabajáis por cuenta propia es un periodo exitoso a nivel económico pero tendréis que ser muy cautos por lo que respecta a la ampliación o cambios repentinos en tus actividades. Respecto a tu bienestar personal este cambio de estación podría provocarte distintos problemas en las vías respiratorias superiores por lo que será importante que te cuides. Lo mismo vale para el sistema nervioso que estará un poco alterado debido a desacuerdos con otras personas. Tenéis que aprender a contemporizar a ser más humildes y a respetar las individualidades ajenas tanto como lo haces con la tuya propia. De no hacerlo el estómago y el hígado serán quienes paguen las consecuencias. Dedicaros más a la actividad física y descargar tensiones practicando deporte será una buena opción. Gracias amigos nos vemos en julio un abrazo enorme